Juan Díaz de Garallo, Ruiz de Argantoña, nació el 9 de julio de 1821, en San Millán, Álava, España. En el siglo XIX, la figura del Sacamantecas, un despiadado asesino que extrae la grasa de sus víctimas para luego venderla, se hizo muy popular. La llegada del ferrocarril a la península ibérica, aunada a unas extrañas desapariciones de niños, llevaron incluso a hacer pensar a la asustadiza y supersticiosa población que la grasa utilizada para el mantenimiento de aquellos monstruos de metal era la de los chicos desaparecidos. El caso real más conocido de este tipo de personajes fue el de Juan Díaz de Garallo, quien terminó siendo conocido como el Sacamantecas. Era un campesino, un labrador que se convirtió en el asesino en serie más importante de España en el siglo XIX. Díaz de Garallo vivió en la provincia de Álava durante la segunda mitad del siglo XIX y cometió seis crímenes entre 1870 y 1879, todos ellos contra mujeres. Descrito como un ser amorfo y desproporcionado, con un enorme cráneo y una nariz aguileña, Garallo se convirtió en la pesadilla de toda una región tras sus primeros asesinatos. Nadie dormía tranquilo pensando en los ataques de un personaje que, según cuentan las crónicas, aparecía y desaparecía entre las sombras con una pasmosa facilidad. La primera víctima, prostituta de profesión, murió asfixiada entre las garras del asesino. Fue violada post-mortem y destripada. La segunda, habiendo pasado más de un año, sufrió de espantosas torturas antes de ser asesinada. La tercera desafortunada fue una niña de 13 años, a la que Garallo condujo hasta un bosque para darle muerte y, posteriormente, violar su cadáver, tras lo cual le extrajo la grasa del cuerpo. La cuarta fue otra prostituta, a la que clavó un punzón repetidas veces en el pecho para, posteriormente, hacerla correr la misma suerte que a sus otras víctimas. El quinto y el sexto asesinato llegarían casi juntos, siendo los más brutales. Basados en la escena del crimen, los policías aseguraban que el mismo asesino huyó asqueado por lo que había hecho. Garallo extrajo otra vez la grasa de dos niñas para utilizarlo como combustible y como ingrediente de cocina. De inmediato, la gente aseguró que se trataba del criminal utilizado para asustar a los niños. Fue así como se le empezó a conocer como el Sacamantecas. Por cierto, en los expedientes del caso, se conservan numerosos testimonios de mujeres y niñas asaltadas que pudieron zafarse en el último instante. Un hecho insólito fue el que permitió dar fin a semejante carnicería. Garallo se derrumbó ante una niña que, sin haberle visto jamás y horrorizada ante su aspecto, exclamó que bien podría ser el Sacamantecas. Cuando confesó sus crímenes, se mostró horrorizado ante todos ellos y alegó haber actuado a instancias del mismo diablo, quien, aseguraba, se le había aparecido en su cuarto poco antes del primer crimen. Juan Díaz de Garallo fue declarado responsable de sus actos y ajusticiado en el Garrotevil, pero su siniestra sombra se alarga hasta la fecha, cuando aún las madres españolas siguen haciendo uso del Sacamantecas para asustar a sus hijos. En 2008, el cineasta Alejandro Ballesteros rueda en Toledo, España, una versión de la historia del Sacamantecas.